...al amor romántico, ¿no? A esas canciones románticas, haz así, que te mueres, vamos a... Y bueno, esta no es así. Tiene su feeling, pero de forma diferente, su sentir de forma diferente. Espero que les guste. Más allá del cuerpo, lo que el silencio puede permitir ser en ti. La complicidad como hojas colgadas de ramas diferentes. Que no se imponen, aprendiendo una de la otra, libre sin pensar. Libre sin pensar. Aprendiendo una de la otra, libre sin pensar. Libre sin pensar. Caminamos para aprender, caminamos levantándonos en nuestras propias revoluciones. De nuestras propias revoluciones, de nuestras propias revoluciones. Comivamente. Com, también, me gustaría hablar. Com, también, me gustaría hablar. Ya süguro. Com, también, me gustaría hablar. Más allá de nosotros, avanzamos hacia otras libertades Más allá de queremos restringir, sin ti eres tú, sin ti soy yo Caminamos para aprender, caminamos levantándonos De nuestras propias revoluciones, de nuestras propias revoluciones Caminamos para aprender, caminamos levantándonos De nuestras propias revoluciones Caminamos Caminamos Más allá del cuerpo, lo que tu ser puede permitir sentir Gracias